Faltan dos minutos para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y volvemos a Venezuela, donde como les comentábamos, el Consejo Nacional Electoral, que controla el chavismo, dio como ganadora a Nicolás Maduro con el 51% de los votos, contra un 44% de los sufragios que habría obtenido el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Como saben, estos resultados no son reconocidos por la oposición. María Corina Machado declaró ante los medios que Edmundo González habría ganado, según los cálculos de la unidad opositora en base a la boca de urna, habría ganado con un 70% de los votos. Vamos a tratar de clarificar qué está pasando en Venezuela, por eso estamos en contacto con el periodista Omar Lugo, a quien recibimos de manera telefónica. Omar, muy buenos días, un gusto estar en contacto contigo. Buen día. Hola, Omar. ¿Nos estás escuchando? Bien, vamos a intentar entonces retomar el contacto con Omar en Venezuela. Es una hora menos en Venezuela a esta hora. Omar además debe estar cansado. Debe estar sin dormir, Omar. Sí, quizás sí, se prolongó muchísimo la noche allí en Caracas. Como les decíamos, en este momento la situación es de incertidumbre, por lo menos pronto desde aquí para poder leer cómo sigue esta historia. Oficialmente el Consejo Nacional Electoral ya dio un... A ver, Omar, ¿estás en contacto ahí? Sí, Nicolás, aquí estoy. Escuchando el programa. Bien, bien, bien. Ahora, te escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No sabemos si estás mal dormido o sin dormir directamente. Pero bueno, ayudanos a entender un poco qué es lo que está pasando a esta hora. ¿Cómo es la situación ahora en Venezuela respecto al resultado electoral? Bueno, hay que aclarar, la situación está en calma en las calles. No es que hay una movilización en las calles, pero si bien anoche el gobierno llamó al Palacio de Miraflores, Centro del Poder Ejecutivo, a sus seguidores, no fue una manifestación masiva. Yo fui, estuve hasta allá anoche, tarde, hice unos videos que están por allí disponibles. Y habría unas 400, 500 personas, lo que incluye policías de civil, bandas armadas del chavismo, que son conocidas acá como colectivos, que suelen ser acusadas de amedrentar a la oposición. Y había al menos dos autobuses de invitados internacionales, los amigos que trajo el chavismo, para que endocen el resultado electoral a falta de observadores certificados aceptados por ambas partes, como hubieran sido los de la Unión Europea o de otros países, digamos, menos involucrados en este asunto, Nicolás. No hay violencia, no hubo confrontación, la oposición ha llamado a la gente a mantenerse en calma, pero sí ha dicho que ayuden a los testigos que están en las mesas electorales, especialmente donde hubo más conflictos, intentando tener acceso a algunas actas. Fue el llamado que hizo una madrugada tanto el candidato Edmundo González Urrutia como María Corina Machado. Ellos dicen que se violó la soberanía popular, la soberanía expresada a través del voto. El chavismo dice que obtuvo una victoria contundente y el punto que se plantea en el escenario de cara a futuro es si ese gobierno de Maduro será reconocido o no por la comunidad internacional, aparte de Rusia, que lo acaba de reconocer Vladimir Putin, que dice que es el aliado estratégico de Rusia en la región, lo cual plantea otras incógnitas para países vecinos. En fin, Nicolás, es una situación bastante compleja políticamente en Venezuela, pero no solo políticamente, sino socialmente y en términos económicos, Nicolás. Omar, tenía una consulta para hacerte. Vos decías esto que planteaba María Corina Machado de que no se les han entregado las actas. ¿Es el Consejo Nacional Electoral el que tiene la obligación de entregar las actas a la oposición o cómo es ese sistema? Sí, claro, el Consejo Nacional Electoral, que se supone un poder independiente, pero es controlado por el chavismo, de hecho el propio presidente del Consejo, un exdiputado y exmagistrado de la Tribunal Supremo, y viene de ser contralor y es el mismo contralor que inhabilitó por vía administrativa y según la oposición anticonstitucional a María Corina Machado para que fuera candidata presidencial. Ese sistema electrónico tiene un respaldo de votación, tiene un respaldo en actas que deben ser entregadas mesa por mesa a los testigos de cada partido político que esté compitiendo en una elección. La oposición se queja de que le pusieron obstáculos para ingresar en algunas mesas, de hecho estuve anoche en una de ellas donde el gobierno mandó equipos antimotines en el Liceo Andrés Bello, que es el centro de votación más importante de Caracas, donde hasta entrada la noche pedían a los votantes que hubiera una verificación ciudadana. El gobierno argumenta que no iba a permitir que entrara nadie a causar desastres y también dijo que ya estaban los testigos que habían estado trabajando durante todo el día. Ese punto es fundamental porque varios gobiernos, no sé todavía si el de Uruguay, le están pidiendo mayor transparencia en los resultados de esta elección. Se anunciaron los números generales, pero hay falta de detalles por Estado, por segmento, municipio, etc. Esperemos que en las próximas horas todo eso quede claro para el bien de todos. Pero a mí me interesa saber si hay sorpresa en este desencuentro entre el oficialismo y la oposición hiciera realista en última instancia imaginarse que un presidente, dictador, autoritario que ha violado un sinfín de garantías democráticas en todo este proceso fuera aceptado en una derrota e irse tranquilamente del Palacio de Miraflores sin más, con sospechas de fraude. Sí, hay un tema interesante ahí, hay un artículo, por cierto, que yo publico hoy en Clarín de Argentina explicando un poco qué ha sido la llamada Revolución Bolivariana, porque ese punto que tú tocas es fundamental, pero no solo por razones políticas, sino por razones económicas y sociales. Este es un país que ha visto perder una cuarta parte de su población que ha salido, entre ellos hay mucho Uruguay, cosa que los venezolanos nos van a agradecer por la receptividad que le han prestado, pero además es un país que ha sufrido la peor crisis económica en ausencia de una guerra o de un gran desastre natural en la historia americana. Eso te da una referencia de cómo pasamos de ser la cuarta economía más importante de América Latina a tener un tamaño menor a la República Dominicana o Guatemala. Y en términos de pobreza, el ingreso per cápita por persona se acerca más al de Paraguay, y al de Haití y al de Bolivia, que por ejemplo al de Uruguay, Argentina, Chile, como fue en el pasado, hay que recordar que este fue el país más rico de América Latina, especialmente por el boom de la industria petrolera, una industria que hoy está quebrada y eso implica que la economía no se levanta. Hay un punto fundamental en esto del petróleo porque sigue siendo el motor de la economía y si estas elecciones no son reconocidas, no se levantarán las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos y algunos de la Unión Europea contra la industria petrolera y contra el régimen chavista por anteriores acusaciones de violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles y democráticas. Ese es un punto que está en el tablero. De hecho, todas las encuestas decían que se esperaba un aumento de la migración de venezolanos en caso de que Nicolás Maduro se perpetuara en el poder. Omar, tengo un par de dudas sobre el proceso de la jornada de ayer. Cuando estábamos siguiendo los resultados o esperando que el CNE diera los datos, hubo una denuncia que se hizo desde la oposición, en concreto la hizo Delsa Solorzano, sobre que se había interrumpido la transmisión de datos de las actas. O sea, entiendo que se estaba refiriendo a la parte digital, ella decía o daba a entender que hasta ahí los datos apuntaban hacia una victoria de la oposición, se interrumpe la transmisión de datos, de hecho en su discurso después Maduro dice que hubo un hackeo, un intento de hackeo, y luego cuando se retoma la actividad aparece el resultado que da la victoria de Maduro. ¿Puedes explicar ese episodio, cómo se dio y con cuánta suspicacia hay que mirarlo o no? Si el sistema de votación es electrónico en Venezuela, tú aprietas una pequeña computadora, esos datos se van de inmediato a un centro de totalización que queda en la sede central del Consejo Electoral. Eso en realidad, el retardo en la divulgación de resultados, usualmente, no diré que en este caso, se debe a razones políticas, a negociaciones políticas internas, en el pasado ha sido así, pero los resultados, ellos tienen que tenerlo casi en tiempo real, bien recopilados. Esa es la denuncia que hizo anoche de entrada el propio Abel Viamoroso, presidente del Consejo Electoral, y el gobierno instruyó a la fiscalía que investigue lo que califica ya de entrada como un acto terrorista, y obviamente acusará a la oposición, de modo que en las próximas horas habrá un anuncio del fiscal, Tarek William Saab, y algunas fuentes nos dicen que se podrían anunciar algunas detenciones. Obviamente, los sospechosos habituales para el gobierno estarán en la oposición, y eso es algo que dejará en las próximas horas ciertas incógnitas abiertas. No sabemos si el gobierno usó ese supuesto episodio de hackeo, de intento, como una excusa para justificar el retraso de unos resultados que se dieron tan tarde, aunque el proceso de votación era tan simple, en términos de elegir entre dos personas en una pantalla. Obviamente, Maduro solo tenía 13 tarjetas, 13 foticos, con su candidatura, contra dos de González Urrutia en la pantalla, cualquiera podría haberse perdido allí. Pero es un proceso rápido de seleccionar a tu candidato en cada caso, Nicolás. Bien. Las actas, vos decías, eventualmente se podrían llegar a recuperar, digamos, el testimonio en papel de lo que daba cada uno de los circuitos, ¿eso efectivamente se podría lograr? Porque da la impresión que sería la única forma que tiene la oposición de presentar pruebas para contestar el resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral. En efecto, tienes razón, sería la única forma de dar pruebas. El problema con estos procesos es que es muy difícil recopilar pruebas si tú eres el que estás del otro lado. La oposición dice que cuando tenía 40% de las actas, anoche, eso le daba un 70% de ventaja a El Mundo González sobre Nicolás Maduro. Es decir, 70 puntos versus 30 y algo. Fue lo que anunció en la madrugada la gente de la Machado. Perdimos a Omar. Le agradecemos muchísimo estos minutos y deberemos seguir entonces esperando a ver qué pasa, digamos. Hubo algunas pistas que dio Omar por lo pronto. eventuales investigaciones a propósito de este hackeo que denunció en la noche de ayer Maduro cuando se proclamaba ganador. En su discurso Maduro habló de que era un hackeo que había venido desde el exterior, pero por lo que comentaba Omar, podría haber señalamientos internos y entonces la fiscalía podría ir contra algunos dirigentes de la oposición. Habrá que ver si se confirma o no. Después está esto de si la oposición logra o no mejorar la cantidad de registros impresos de lo que estaba, de cómo votó cada distrito para ver si puede o no contestar la votación que anunció. Eso me parece lo más significativo, en realidad, y es lo que está reclamando gran parte de la comunidad internacional. En la medida en la que no se puede acceder a los números oficiales y a los números reales de cada circuito de votación, la elección va a estar sospechada. Es lo que están planteando presidentes, pero no solo presidentes. En general la comunidad internacional lo que reclama es transparencia, que es lo que hasta ahora está faltando. Sí, sí. No parece haber un argumento de peso para evitar que esa parte, que es la que justamente le da garantías a todas las partes, no se pueda llevar adelante. Después había otra discusión que se estaba dando antes de que se dieran los resultados. Es, bueno, cuál es el apoyo que tiene Maduro, que eventualmente, si trabajás sobre la hipótesis del fraude electoral, sabe el resultado y los factores de poder que acompañan a Maduro, ¿no? Qué pasa con la policía, qué pasa con las Fuerzas Armadas, que parece ser, digamos, él habla explícitamente de una unión cívico, policial y militar, ¿no?, como parte del respaldo de su proceso. Bueno, ¿en qué medida todas esas partes acompañan este movimiento? Trabajando sobre la hipótesis de una elección fraguada. La otra hipótesis es que los votos que dio el Consejo Nacional Electoral hayan sido correctos. Lo que pasa es que, claro, si vos proscribís candidatos, si vos no dejas entrar a veedores, si vos no dejas a la oposición acceder al recuento de los votos para que tenga la garantía de lo que te da el Consejo Nacional Electoral, que vos controlás efectivamente lo que se votó. Bueno, es como que armás el campo para la suspicacia, ¿no? Bueno, recién comentábamos sobre quiénes se habían expresado y quiénes no. Nos llega la información ahora, hace un ratito nada más, estuvo o está en este momento el senador Mario Vergara en el programa Nada que perder de M24. Una de las cosas que dice es, hasta el momento el resultado está bajo sospecha. Dice también en la entrevista que el reclamo de hoy al proceso electoral en Venezuela es de transparencia y que no se está en condiciones de conocer los resultados. Bien, recordemos, recordemos, porque lo habíamos mencionado antes, el MLR ha emitido un comunicado en el cual dice que el proceso fue ejemplar. Ahora, cuando son las...